Este es el momento en que Esteban Santiago sale caminando esta mañana de la prisión de Broward, esposado, vistiendo uniforme rojo de reo y fuertemente custodiado por agentes federales, quienes lo llevaron a la corte para su primera presentación frente a la jueza. Este escalofriante video lo muestra en el aeropuerto de Fort Lauderdale el pasado viernes, caminando por la sala de equipaje en el momento en que saca su arma, la cual se había puesto en la cintura y a sangre fría, empezó a disparar indiscriminadamente, matando a cinco personas e hiriendo a ocho. Santiago no mostró ninguna emoción dentro de la corte, ni siquiera cuando la jueza le explicó que con base en los cargos de los que lo acusa la fiscalía, aunque no se los han imputado formalmente, podría recibir la sentencia de pena de muerte. El cargo más serio es protagonizar un hecho violento ocasionando la muerte a personas en un aeropuerto internacional, dijo este abogado criminalista. Santiago aseguró que no tenía recursos económicos, solo cinco o diez dólares en una cuenta de ahorros. La jueza le asignó un abogado de oficio. Santiago había dicho al FBI en Alaska en noviembre pasado que escuchaba voces que lo obligaba a unirse al grupo terrorista ISIS. En ese momento le hicieron evaluación psiquiátrica, pero no lo declararon inestable y le devolvieron el arma. Su exnovia dijo que después de que estuvo sirviendo como soldado en Irak, llegó perturbado. Empezó a actuar raro y le dijo a los veteranos, pero no le hicieron caso. Después de su arresto el viernes, Santiago aseguró al FBI que estuvo en contacto a través de Internet con ISIS. Las autoridades tratan de determinar si él creó una identidad como yihadista hace tres años usando el nombre de Ashik Hamad. Esteban Santiago regresará a esta corte el próximo 17 de enero. Ese día se realizará una audiencia para determinar si se le concede o no la libertad bajo fianza. Santiago fue enviado hoy de la prisión local de Broward a la prisión federal del centro de Miami donde permanecerá detenido. Desde la corte federal de Florida, Bill Matarazona, Univisión.